Hola a todos, os queremos presentar en Katwin el teclado para iPad inalámbrico Logitech Case 2 Go. Es un teclado completo que podemos conectar de manera inalámbrica utilizando la tecnología Bluetooth con nuestros iPads, también con nuestros iPhone y disfrutar de una escritura perfectamente ergonómica y cómoda para trabajar, para el ocio, para nuestras aplicaciones, escribir mails, procesadores de texto, etc. Vamos a poder tener incluso teclas especiales en las que tener atajos para realizar funciones clásicas como el buscar, cambiar el idioma del teclado, etc. Todo ello en un teclado que Logitech nos presenta ultra plano, que podemos utilizar sin sacrificar la funda de nuestro iPad, que veamos es muy delgadito, muy ligero, que podemos llevarlo en cualquier momento, acompañándonos en nuestra mochila con nuestro dispositivo y que además su batería dura 3 meses, aproximado siempre, gracias a la tecnología Bluetooth de última generación y estimando que al día lo podemos utilizar constantemente durante una hora seguida, así durará incluso 3 meses la batería y que podremos cargar con un cable micro USB incluido. Vamos a ver que la conexión es muy sencilla, solamente tenemos que entrar a los ajustes de nuestro dispositivo, como en este caso nuestro iPad Air 2, y conectarlo en el apartado Bluetooth. Es muy sencillo de conectar y como veis no sacrificaremos ningún soporte ni ninguna funda, porque el teclado es independiente del iPad. Un diseño además que como vais a ver es muy sencillo y prácticamente tan delgado como nuestros iPad. Vamos a escribir y a mostraros que podemos hacer con él. Lo mejor que tiene es que al no tener funda teclado, podemos escribir de cualquier manera, poniéndolo como a nosotros nos resulte más cómodo. Como veis tenemos teclas que nos van a presentar la auditoría rápidamente, el buscador Spotlight, vamos a poder incluso tener la posibilidad de hacer una captura de pantalla, controlar lo que es la reproducción musical, etc. Vamos a tener un teclado que como veis es completo para escribir, además de una manera muy cómoda. Vamos por ejemplo a escribir una nota o un mail. En este caso vamos a probar un correo electrónico, algo común de un día a día. Escribiríamos tranquilamente, como veis incluso funcionan los selectores como si fuera un ordenador. Aquí podríamos seleccionar e ir pasando por lo que son las palabras y los textos con el cursor, y simplemente ponernos a escribir. Su diseño ultra fino es muy agradable y además es un material que nos va a permitir escribir muy rápido y de manera muy ágil. Como veis muy sencillo y muy agradable al tacto, que incluso es un material el que resiste la suciedad, los líquidos y el polvo. Pero lógicamente en salpicadura. Vamos a ver como tenemos incluso un botón para que se escribiera su otro idioma, utilizarlo para cambiar rápidamente el tipo de teclado y escribir en ese idioma con sus correctores ortográficos, etc. Una manera muy sencilla de trabajar. Y todo ello nos lo proporciona Logitech Keys to Go, que está disponible por supuesto en Katwin. Disponible este modelo lo tenemos en negro, pero también lo tenemos en otros colores como rojo. Así que es una solución muy inteligente que como veis nos permite utilizar el iPad de una manera mucho más rápida, sobre todo en tareas más productivas como es la de escribir, un correo, una nota o utilizar herramientas como Microsoft Word, etc. Veis que podemos utilizarlo en cualquier situación, por ejemplo buscando algo en Spotlight. También controlando la reproducción de nuestro apartado musical. Haciendo capturas de pantalla, controlando la reproducción, subiendo el volumen, colocándolo en mute. Vamos a poder controlar todo, no solo escribir, tener diferentes atajos. Y como veis, todo ello proporcionado por un teclado de un excelente diseño, unas excelentes sensaciones que nos hacen recomendaroslo. Recomendaroslo.